Música 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 ¡Gracias! 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 Pero ¿cómo lo puedo? Tengo un continente ¿Qué? ¡Gracias! Dito que lo bueno ... pero ¿cómo fue? ¿No? 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 ¿Se acerca? No. ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? Nosotros estamos contentos y les quisieramos agradecer a la producción de todo el equipo de trabajo por el hecho de este día posible. Mis sonidos tribulés, para los que no nos conocen, estamos presentando nuestro disco de March of the Fallen. Así que en el siguiente tema, continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!